Si te sabes el TikTok by la versión 2023, por favor suscríbete al canal. Y lo pasea en la discoteca. Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca. Ey, uh, mami ponmelo cerquita. This, yeah, blessing, money, testimony. Gotta follow, 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 you to go. This, yeah, good news, die, yeah. It's time to meet the world, baby, forget about the Friday. Party revienta. Llegamos y se caen los chitos, todo sudado, apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor. Dame otro shot. Esta noche va a meter la crecidora. Ey, got the mic, turn to a million, then we all reach. That's your side. This is the last one out to get the dope. No way, I run out the fucking head and hold. No way, it's the street, and we break the code. No way. Ey, ya salió. Ya salió. Cuál la disco llegó. Está buscando a su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Se ha cumplido. Ven, ven, venga pa' acá. Va, va a bailar. Pa' ti me puse a tra... Ya, ca-ca-baile, que yo quiero que me baile. Esta es la peli, no el taile. Bueno humo por buenos aires. Un gusto con los de la, sí. Vino de aborrándote, acabándote, robo pa' también. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la cena. Baila morena, baila morena. La de mojena, vámonos fuegote. Baila. Creo que la estamos aplashando, pero está cheto, madre. Pásame, pásame, pásame el fuego. Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telu. No me cera, no la celo. Pero si te gusta tu rita, sé. Dice, blessed, money, testimony. Forex, Fisher, follow, 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 follow. Follow, 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 follow,�로 de cort. Dice, good news, jacket, fancy, booty. Forex, follow, 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 follow. Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello es de los míos fríos Lo bajo de diez mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice nada Porque hago siempre lo que quiero de lean A manejar me dejó Que se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Muy pura, ma Tiene la carretera para avisar Que está pasando algo de cuna Que tengo millones de mil universos Con las cosas que con todas me quiero quedar Con todos esos puertos tan ricos Me tienen el pollo como un abanico They out, they out, they out I could dance, I could dance Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning But you won't see it on my face Watch me Dance, dance the night away I still keep the party burning Now what the last place Like a la que Te estuve estudiando Sé lo que te mata Te canto un perreo sucio No nace de nata Número de cuarto Cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo Antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-na-dee Nadie que en la cama la haga tan tan bien Voy a hacer que tu party revienta Sega muy cerca en los litros Todo sudado, apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro shot Esta noche pa' me te hablar de ti Everybody looks so relaxed Everybody looks so relaxed Can you feel that? We're playing with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world Hey! De la mamuta, de la mamuta, de la mamuta De la mamuta, de la mamuta Mamá mamita que está tan rica Se pega los dientes con la abuelita Mamáita que está tan rica Se pega los dientes con la abuelita De la mamuta, de la mamuta, de la mamuta De la mamuta, de la mamuta, de la mamuta Tu jebo donde andas Sí Que baje pa' la zona Ay, se va con todos los que andan Y ya quiere, quiere, quiere Y después le levanta Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que mata Siempre que tú eres el casita que está Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarró por el cuello pa' que no me salve Sabes lo que pasa cuando estamos solos Me puse linda para verte Y tú te estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Tá muito quente aquí, yo to morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tevo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tu angelitas lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suelita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Antes de yo apreter, no se van a tu balas de arma Que no tu ropa la disco, vamos entrar Te estuve la loco, me la va a robar Tienes caos, tú también no puedes conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete e infete Y vete a casa que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprendió que tienes colaborantes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Mami, acuérdate de mi cara Porque yo voy a ser el número uno El número uno Bebé Si te sabes, el TikTok baila versión 2024 Tu puti y los toquitos quieren bichis Mi bicho no se asusta Merrrr Quiero conmigo pa' que te hagas millonario Yo me meto el bichis lo sentado Duro Aupit Pi Aupit Aupit Duro Pi Aupit Pempsy Anes Aupit 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 tu pared, que a va a acabar tu tiempo te pasa porque visito traje a mago y ricky y ella sos mi hijita porque todos me pego mientras todos miran me tiro un beso, me miro el cuacho, es una vampira y hoy, hasta que salga el sol bailamos reggaeton el gatito tuyo te perdió por mi evidencia y yo que no creo en la abstinencia esta noche en la cama Va a haber ambulancia, que rico tu mama Te voy a dar la permanencia A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Me voy a traer el río y me clava tu puro Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Me coro con miedo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y lo se... Si te sabes el TikTok baila versión 2024 No empuestran posición Desde que cuando bajo le gusta le asusta Sabes que soy su gato, tan loca, onda Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea Yo a traer el río y me clava tu puro Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Me coro con miedo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y lo se... Tengo un... Si te que estás Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarro por el cuello pa' que no me salga Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, ay Chica, 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 li, u, chica Tu anuelita es lo que necesitas Dale gata, dale a muñequita Y su aita soy tu mamacito Dale gata, dale a muñequita Vamos todos a bailar El Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Culi, 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 culi Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Culi, 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 culi Aram Sam Sam Tu jebo donde andas Si Que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes Ella quiere que le de Y después le levanta Blanquita parece holanda Pero se ponen cuatro Y yo le digo baby Dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Rumba Ella quiere su rumba Rumba Ella quiere su rumba ¿Cómo? Si te ves ya que tú eres guapa Yo te voy a poner a gozar Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Ah, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te... Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito 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 Yo me puse el chornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!